Y esto es la cumbia romántica con la machina orquesta La conocí un domingo cuando bailaba su hermoso cuerpo, su linda cara En ese instante me enamoró Dije que será ella mía, me lo propuse y al conquistarla Tomé sus manos entre las mías y la vencí Y se enamoró de mí Y solo vivía por mí Yo acepto que la engañé Yo acepto que le fallé Y por mí lloraba, no la valoré Yo la maltrataba y ella muriendo por mí Y por mí lloraba, no la valoré Yo la maltrataba y ella muriendo Y ella muriendo por mí Amor Estaba muy cansada y sin ilusiones Abrió sus alas, miró otro rumbo Se fue volando a buscar amor Fuerte me dio su ausencia y sentí quererla Pensaré a buscar la que me perdone y vuelva a buscar la que me perdone y vuelva a mi lado Otra vez Y por fin yo la encontré Tan preciosa como es Pero ahora me desprecio Porque ella tiene otro amor Me muero por ella ¿Ya qué puedo hacer? ¿Ya qué puedo hacer? Quiero una botella Sufriré pensando en ti Si tu amor vio por ella Si tu amor vio no puede ser Y te lo dice con el sabor de la machín Porque esta Me muero por ella ¿Ya qué puedo hacer? Quiero una botella Sufriré pensando en ti Me muero por ella ¿Ya qué puedo hacer? Quiero una botella Quiero una botella Sufriré pensando en ti Si tu amor vio no puede ser El amor vio no puede ser Quiero una botella Nuestra Quiero una botella Quiero una botella